Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. El cielo y el infierno. La Biblia habla del cielo y del infierno, donde pasarás la eternidad. Si te preguntan dónde está el cielo, al final de una vida con Cristo, y dónde está el infierno, al final de la vida del ateo feo, del hombre y la mujer que viven sin Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.